16 elegantes ideas de zonas de fotos para despedir al año viejo idea 1 arbolito con sofá y reloj enorme en esta idea se combina una decoración avideña con un enorme reloj que da el toque necesario a esta zona de fotos para fin de año idea 2 también puedes colocar una chimenea puede sustituir el sofá por una chimenea como esta puede ser solo decorativa e incluso puedes hacerlas con cajas de madera idea 3 esferas colgantes del techo si quieres hacer algo original y diferente pero sin gastar mucho dinero esta es una idea perfecta para lograr una gran zona de fotos idea 4 fondo de cortina con esferas y luces también puedes hacer algo sencillo de esta manera tan diferente y será un fondo perfecto para unas fotos preciosas en la celebración de fin de año idea 5 cortina con acordeones de papel y luces así puedes hacer una decoración preciosa y con mucha originalidad además es una idea económica ya que estos acordeones de papel puedes hacerlos fácilmente sin gastar mucho dinero idea 6 combina cortinas con estrellas esta es una combinación preciosa que te dará como resultado una zona de fotos espectacular y también muy elegante idea 7 pared de madera con luces en cascada de esta manera puedes crear una zona para fotos navideña y para fin de año que luce preciosa el resto de la decoración lo puedes hacer a tu gusto idea 8 zona de fotos blanca así puedes hacer una zona de fotos en la que predomine el color blanco lo que ayudará a que las fotos luzcan muy bien y se crea un contraste hermoso idea 9 zona de fotos de cabaña con esta idea puedes hacer tanto una zona de fotos para navidad como para fin de año además lo bueno de esta idea es que podrás decorar a tu gusto idea 10 cortina dorada decorada con globos si quieres algo más sencillo puedes aplicar esta idea para la que sólo necesitarás cosas prefabricadas el dorado y el negro combinan muy bien y se ven muy elegantes idea 11 fondo negro con decoración dorada para hacer el fondo en esta idea puedes usar una cortina o cualquier tipo de tela luego añade cortinas doradas y letras como te mostramos en la imagen idea idea 12 cortina blanca con flores así harás un fondo para fotos elegante y hermoso pero si además añades unos banquitos como estos tendrás una zona de fotos única idea 13 colga esferas grandes del techo estas esferas son una tendencia que no pasa de moda como decoración para zonas de fotos bien mucho juego y como puedes ver se pueden combinar perfectamente con el fondo idea 14 cortinas azul y dorada esta combinación de colores es preciosa y te servirá para hacer una zona de fotos hermosa como esta también es ideal si buscas una opción sencilla y económica idea 15 zona de fotos con libros guirnalda y luces si buscas originalidad con esta idea conseguirás tener una zona de fotos increíble puedes decorar a tu gusto y colocar muebles o no todo dependerá de lo que quieras idea 16 zona de fotos dorada y plateada con estrellas con esta idea podrás hacer una zona de fotos llena de brillo y que te ayudará a lograr unas fotos perfectas en la celebración de fin de año si te han gustado estas manualidades no olvides suscribirte a nuestro canal manualidades el aprende y crea